Aquiles necesita el trabajo y sé que no se va a negar. Sé también que si lo tengo a mi lado podré reconquistarlo. Déjame contratarlo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con Bromelia y con Aquiles cuando sepan que su hijo mató a su propia hermana? Toño, 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 tú me estás escuchando. Ah, sí, sí, sí. Haces bien, Bromelia, haces muy bien, muy bien, porque Aquiles y tú son marido y mujer y tienen que arreglarse, tienen que estar juntos. Haces muy bien por mí, contrátalo cuando quieras. Gracias, gracias, Toño. Sí, y yo me voy a encargar de contratar un staff de diseñadores, de asesores de imágenes, de profesores de... Ella es tu responsabilidad, Bromelia, contrólala. No te preocupes, Toño, y de nuevo, gracias. Vamos, Constanza, que tengo que afinar contigo unas cosas. Gracias, papi. Lo siento mucho, Anastasia, pero también tengo que pensar en los míos. Tengo que darles al menos un poco de felicidad, porque lo que viene es muy duro. Bueno, supongo que a veces hay que meditar y entender que las cosas cambian y que puede ser para bien. Y lo serán, Aureliano, lo serán. Bueno, yo voy a ir adelantando algunas cosas. Voy al Soto a buscar unas maletas. Allí venga. Epa. Epa, levanta ese ánimo que mucho más se perdió en la guerra, mi amor. Concha, Aureliano, es que tú no entiendes nada, ¿vale? Son años echándole pichón a la joyería y de repente, ¡zas!, me lanza la empalizada encima. No juegues, chico, yo voy a terminar por creer que de verdad Alexandra me quiere aniquilar. No, 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 nada de eso, nada de eso. Además, yo te tengo una propuesta. Claro, primero quisiera cambiar todos estos días de maltratos, pellizos, gritos, carterazos y bofetadas con muchos cariñitos. Bueno, bueno, eso depende, porque si no hay más tan, no hay más tamorra. Bueno, la cuestión es que yo, yo tengo un pequeño tesoro que he estado guardando para un momento como este. Menos, más, interesante, pero no entiendo nada. Durante los tres años que estuve en la silva encontré bastante oro. Y ese oro lo tengo bien guardado. ¿Y sabes qué? Te lo regalo. Es todo tuyo. Puedes hacer tu desfile, puedes montar tu propio negocio como hizo Alexandra. Te lo regalo, es para ti. ¡Ay, Aureliano! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, yo sabía que tú eras lo máximo! ¡Qué belleza! ¡Ay, yo sabía que tú me detienes en la punta de ti. Sí, lo tomo caprichita, es ningún yo, fue la para Emilia. Yo, mentira, no, fue Nicolás. No, pero ese hueso aquí, aquí el fino es mi pano de joseito. Háganme el favor y me esperen en el cuarto. ¿Qué me esperen en el cuarto? Ya está pensando en los muchachos, vale, pero te digo yo. Y muchachos, yo ahora no puedo andar con ustedes porque yo soy una señora casada. Y tú ya deberías casarte con Nicolás y Emilia con joseito para que todos seamos casados y podamos salir juntos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos, vamos, vamos. Adiós, ven, yo todos, te voy a ir a escuchar. ¿Qué, casa? Santiago, ¿qué pasó? Santiago, ¿qué pasó, mi pana? Me tropecé con algo en el piso, creo que me torcí el tobillo. Ah, el piso. A ver. No sé, para, pero este piso está como levantado por algunas partes y hundido por otras. ¿Tú sabes si por aquí abajo hay alguna cañería y algún desagüe? No, no, no lo sé, no lo sé, Aureliano. A lo mejor la humedad con los años, qué sé yo, se debilitó. O lo mejor es otra cosa. ¿Otra cosa como qué, ah? Ay, no, 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 ¿qué va? Saperoco y va de retro, la pensuña. Mira, y si ahí en ese hueco lo que hay es una tumba con un poco de muertos, ah, o peor aún, si la que está ahí es la vieja Elena. Ay, no, que va bien mejor con esa cosa, saperoco, saperoco. Yo no sé qué hay aquí, pero lo voy a averiguar ya mismo. Vente. Ayúdame, Santiago. Dale, dale. Dale. Acuérdate, Diana, estás en... Ay, 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 ay. Yo no quería matar a la abuela. No quería, te lo juro, quería matarla. Por favor, recortame. Mira. Yo te juro, te lo juro, abuela, te lo juro, te lo prometo. Yo no mato más a nadie. Más a nadie mato. Ni siquiera, ni siquiera a Aureliano. Ni siquiera a él lo mato, de verdad. Te lo prometo. Pero, entonces, ¿cómo hago? Dime, dime, ¿cómo hago? ¿Cómo hago yo para tener la cruz de los sueños? Dime, ¿cómo hago, abuela? Dime, ¿cómo? ¿Qué tengo, qué tengo que hacer para tener la cruz? Abuela. Te lo prometo. No, hermano. Yo no mato más, en serio. No mataré a más nadie. No mataré. No mataré, no mataré, no mataré, no mataré. No mataré. Mira, Aureliano, hazme el favor, chico, y deja todo eso en su sitio. Tú no te vas a poner a destapar esa tumba a estas horas de la noche, ¿vale? A mí la verdad me cuesta creer que allá abajo pueda haber una tumba y mucho menos que esté enterrada la abuela Elena. Sí, pero lo cierto de todo esto es que el cuerpo de la señora Elena nunca apareció. Y yo no sé, pero sacando cuenta quizá... ¿Sabes qué, Ana, Tasia? ¿Por qué mejor no subes y ya vas a Marco y le dices que se venga para acá corriendo? Ah, no, sí, claro, yo te aviso, Chiruli, como ni eres. De veces que yo nací por la manga de la camisa, ¿oíste? ¿O es que tú crees que yo no sé que tú lo que quieres es que yo no escuche lo que ustedes nos están hablando, ah? Muy bien, entonces, si sabes qué es lo que quiero, ¿por qué estás aquí escuchando lo que no debes? Ay, por supuesto que me voy antipático, pero no creas que es porque tú me estás mandando, ¿viste? Pues no, sino que yo no quiero ver muertos a esta hora de la noche y mucho menos si se trata de la vieja Elena. Permiso. Ahora sí, dale, ayúdame. Ya, ya, Aureliano. Ahora sí, dime qué es lo que sabes. ¡Maco, te estás portando mal! Bueno, es que es para figurar, amigo, y que portarse malísimo. Sí, cómo no. ¡Eh, eh, no vayas a atender! Ay, pa' ven, mamá, pa' ven, mamá, pa' ven y va. ¡Maco! Allá va, amigo, y mira que Ana está, ¿sabes? ¡Aló! ¡Maco! ¡Maco, te tienes que venir en un ráspalo para la casa de Elena! Aureliano encontró algo bien extraño, ¡apúrate! Mira, pero que eso tiene que ser ya, lo que se dice ya, 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 ya. ¿No puede ser más tardecita? No, chico, no, Aureliano te necesita ya, vente ya. No, bueno, sí, yo sé que me necesita, pero es que me necesita pero completo. Ah, mira, no, de verdad, es que hoy aquí me está viendo con una cara de estornillador que pa' qué le cuento. Ay, mami, dígale al pana que me disculpe, pero es que hoy es mi noche de boda, ¿sabes? ¡Esto! Te tienen la cuerdita cortica, no, así te quería ver, picarón, chacho. Ay, qué risa, a ti que me muero de la risa, ¿oíste? Bueno, ya está, amigo, oye, mira, lo apago y ya está, ¿ves? Bueno, entonces, amigo, ya. ¿Y esta carita de pingüino de secado qué? ¿Ah? Eh, para el satélite llamando a control no responde, ¿a lo? Ah, amigo, oye. Dígame, ya, pula. Ay, con el maquillo, tiene que llorar. Ah, 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 ah.